hola lindas bienvenidas a un nuevo vídeo más muchas gracias por estar aquí nuevamente se los agradezco mucho en esta ocasión te comparto nuevas ideas de outfits inspiradas en esta época navideña para que te animes a vestir en este año nuevo 2024 aquí encontrarás varios estilos de outfits solamente en color blanco ya que este color es positivo monocromático lo cual es ideal para vestir de una manera elegante y fácil y sobre todo se dice que atrae cosas muy positivas cosas buenas para este año próximo espero que estas opciones te gusten muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y que tengan un feliz año y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.